La educación en cuestiones de higiene personal es otra de las acciones que fomenta el gobierno para contrarrestar la desnutrición infantil. Lavarse bien las manos resulta esencial para prevenir enfermedades en los menores, sobre todo en los sectores rurales. En una encuesta realizada en las ciudades de Guayaquil y Quito a hombres y mujeres entre los 20 y 45 años sobre los principales malos hábitos de los ecuatorianos, los resultados señalaron que un 20% mencionó a las malas prácticas de higiene, entre otras acciones molestas. De ahí que el cuidado y la higiene personal son elementos básicos para el cuidado de la salud. El hábito de lavarse las manos se debe enseñar de manera especial a los más pequeños. Por consiguiente debemos utilizar productos que nos ayuden justamente a eliminar las bacterias que se encuentran en la piel. Es así que con el fin de combatir la desnutrición infantil, en nuestro país existe una alianza de buenas prácticas para el buen vivir rural, que promueve pautas sobre cómo mejorar la diversidad alimentaria en la familia, el manejo de pesticidas y desechos sólidos para evitar contaminación y enfermedades en la vivienda, el lavado de manos y la importancia de controles de salud en el embarazo y a los niños recién nacidos. Por los bebés, que ellos son los que más siempre caen más enfermos, porque unos adultos resisten. Y eso le ayuda a los niños, porque a veces uno va al hospital y no alcanza a salir. De hecho, entre el 2009 y 2015, casi 3 millones de niñas y niños de 0 a 5 años recibieron controles preventivos, mientras que más de 800 mil niñas y niños han recibido micronutrientes. Y se ha monitoreado su consumo en los servicios de los centros infantiles del buen vivir y el programa Creciendo con Nuestros Hijos. El sistema global de salud tiene que ser visto como redes complementarias a diferentes objetivos. Por el lado de la atención, evidentemente, de madre, si lo miramos desde el niño, sería todo el proceso para que ese niño tenga a los 5 años todo su potencial. El objetivo en los próximos 14 meses es declarar estos territorios libres de desnutrición. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.